Sí, estoy muy feliz. La felicidad también es aceptar, es entender, es madurar. Han pasado un poco más de cinco meses desde que se dio ese polémico y mediático rompimiento en el mundo del espectáculo. Hablamos precisamente de la ruptura entre Belinda y Cristian Nodal. Sin embargo, pese al paso del tiempo, esta mediática relación sigue generando mucho de qué hablar. Y es que así como ha pasado el tiempo de esta ruptura, también han ido sucediendo ciertas situaciones que han generado mucha polémica luego de esta separación. Pero ahora por primera vez, la famosa intérprete de Amor a Primera Vista estuvo rompiendo el silencio en torno a su separación. La famosa cantante española nacionalizada mexicana estuvo recientemente ofreciendo una entrevista para la revista estadounidense Vogue, donde por primera vez y formalmente estuvo ahondando sobre los motivos que llevaron a su rompimiento con el cantante sonorense. Y sin ningún tipo de tapujos, vimos como esta también actriz estuvo abriendo perfectamente su corazón a esta revista. Y le confesó haberse sentido expuesta luego de haber mostrado su relación a través de las redes sociales. Además, la intérprete de Zapito también estuvo lamentando que su ruptura hubiese escalado de esa forma tan negativa en su entorno. Pero sorprendentemente, Belinda estuvo asegurando en sus declaraciones que ella se había equivocado y que incluso había elegido mal, asegurando además que también se encontraba arrepentida de haber expuesto su relación como la expuso. La protagonista de la serie de Netflix, Bienvenidos al Edén, también le estuvo reiterando a sus millones de seguidores que luego de un proceso de sanación personal ya se encontraba bien, y que justamente de los errores también se aprende. Esta sería la primera vez que Belinda decide abordar el tema de su rompimiento con Christian Nodal, al menos de forma pública, luego de que a través de las redes sociales ha recibido innumerables cuestionamientos al respecto. Recordemos que fue en agosto del año 2020, cuando Belinda y el intérprete de Adiós Amor confirmaron que estaban saliendo en términos amorosos. Y luego en febrero de este año 2022, justamente se confirmaba la sorpresiva separación. Lo cierto es que hoy por hoy, si antes decían amarse por sobre todas las cosas, e incluso reconocían que eran el amor de su vida, ahora están demasiado lejos para ni siquiera atreverse a pensar en mantener al menos una amistad. Tal parece entonces que Belinda decidió acabar con todos los rumores y decir que efectivamente ella se equivocó en la relación. Y aunque precisamente en esa entrevista no estuvo aclarando en qué se había equivocado, lo cierto del caso es que la intérprete de Zapito estuvo reconociendo que al final, errar es de humanos. Quiero saber qué opinas al respecto sobre esas palabras que estuvo diciendo Belinda sobre su rompimiento con Nodal. Y si consideras entonces que ella de alguna forma estuvo aceptando su grado de responsabilidad en el rompimiento de su compromiso. Déjame tu comentario y recuerda que si te gustó este video, puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos también en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.